Bah, querida, bah, querida Música 서 Música mi amor la vida mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor Enzo mi vida es una persona Que el niño más recién Los niños se han convertido en una persona Que no me han convertido en una persona Yo no tengo niñezes No tengo niñezes Yo no tengo niñezes ¿Qué es lo que te llevo? Que no te llevo Que no te llevo Que no te llevo Música Maslam la mitad, maslam la mitad, con que la quema es a mitad Música Ante ziyadai, 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 ziyadai Meslem lemiten, meslem lemiten Nesakhi, mesakhi, keyna zaunen Meslem lemiten, meslem lemiten Nesakhi, ziyadai, ziyadai Son, mesera to, hada z 준비na Nesakhi, ziyadai, 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 ziyadai! ¡Suscríbete! Música Música